Estoy aquí para hablar sobre lo que creo muy, muy fuertemente desde hace muchísimos años, que la única forma de llegar a la paz en el mundo entero es la abolición total, universal del militarismo, porque no veo absolutamente ninguna forma de explicar lógicamente cómo se puede fabricar armas, educar a la gente a que las use, las fuerzas armadas, y mantener la industria armamentística si esas armas no se usan. De manera que la única forma de continuar este sistema es haciendo guerras, que nos gusten o que no nos gusten. Y a los políticos les pasa eso, que no es que quieren hacer guerras, pero no tienen más remedio que hacerlas, porque no quieren que toda la gente que trabaja en esa industria se quede desempleada y también la educación hace que los países que desarrollen el sistema, el sentimiento del patriotismo en la gente, porque eso usan mucho para la creación de guerras. En realidad, lo que voy a hablar ahora es esto, pero explicado en forma más fuerte, más analizada, digamos, más en detalle. Ocurre lo mismo que con la música. No se puede fabricar instrumentos musicales, crear conservatorios de música, poner gente que enseña y que aprende a tocar, formar orquestas, coros, hacer salas de conciertos, grabar discos, y luego esperar que el gobierno prohíba la música. Es absurdo. Y es exactamente lo que pasa en el mundo actual con las armas y la guerra. Hay que usarlas, porque si no, la industria se va a la bancarrota. Y como la industria es la que apoya muchísimo la situación económica de muchos políticos, es eso lo que pasa. Ellos sostienen, pagan prácticamente muchísimas campañas políticas. En Estados Unidos es increíble la cantidad de miembros del Congreso que son financiados directamente por la industria armamentística. Y ellos no tienen más remedio que devolver el favor. La única forma de devolver el favor es creando negocio para los patrocinadores de su carrera. ¿Y cómo van a patrocinar eso si no arman guerras o posibilidades de guerra? Hay que siempre estar pensando en quién va a atacar para poder defenderse, para poder justificar el gasto de la defensa. Hay que estar siempre buscando quién se presta a jugar el rol del atacante. Y cuando se quiere hacer la guerra hay que provocar a ese atacante para que ataque. Y nada más, se le paga para eso. Como ahora con Ucrania y Rusia es lo mismo. Se les paga a Putin, se les paga a Zelensky en Ucrania para que permitan esa masacre. Y no es que ellos quieren, pero si no lo hacen, los asesinan a ellos. Y así es el sistema. ¿Cómo lo ve usted a esto del tema de la guerra? Esa guerra existe desde hace muchos años. Pero nadie hablaba. Entre ucranianos y rusos se vienen matando desde hace muchísimos años. Solamente que ahora estalló más fuerte, nada más. Pero esa guerra existe de siempre. Y la diplomacia lo que hace es fomentar las guerras. La gente cree al revés, que la diplomacia es para evitar las guerras. Para nada. Porque si usted es embajadora de Estados Unidos, por ejemplo, en Ucrania. Y sabe que Estados Unidos quiere que Rusia y Ucrania se peleen. Usted como embajadora ahí tiene que hacer eso. ayudar a que el gobierno de Washington realice su plan de guerra. No puede hacer al revés, porque es diplomática, hacer que Biden no haga lo que quiere. Sería una traidora al país que la mandó ahí, al país que le está pagando el sueldo. Es imposible, imposible crear un mundo de paz con un sistema militar que no solamente es, como digo, el militarismo, pero el negocio del militarismo. La industria de la guerra es una industria que produce muchísimo dinero y los políticos no tienen más remedio que apoyarla. Es imposible encontrar un líder que tenga la obligación de fomentar o desarrollar la industria de su país y, al mismo tiempo, crear un mundo de paz. Estamos pidiendo que el político sea un mago y eso es, porque es imposible. Como digo, es lo mismo que si pidiésemos que se fabriquen pianos, violines, guitarras que no suenan. Que es absurdo. Es imposible. Imposible. Imposible, imposible. Por eso, mi lucha no es contra ningún político, ni de izquierda ni de derecha, porque son todos iguales, porque las armas no tienen color. La lucha de ustedes por la paz. Claro, es que las armas no tienen color político. El dinero no tiene color político. Se usa el mismo dinero desde la extrema derecha a la extrema izquierda. No hay... Cuando se hace una garra, no se hace entre los de derecha e izquierda. No es eso. En un ejército puede haber también soldados de derecha, soldados de izquierda. Eso no tiene nada que ver. Muchas gracias. Gracias.